Producción es el que no rayos Baila, negra de trasero, grande, baila, baila, goza, alegre y está sabroso Baila, gritas a negra de trasero, pero grande, goza, alegre, baila, baila, baila Gritas a negra de trasero, pero grande, goza, alegre, baila, baila DJ, Bellaco, Alex y Tomiz Son más bellos hasta en tu propio barrio ¿Qué estás escuchando? ¡Vámonos Ricky! Vamos a bailar 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 Vamos a bailar